Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Elion Mus, el hombre más rico del mundo, se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano. Elion Mus, el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Así lo informó el propio Manate en su perfil oficial de Twitter, donde aseguró haber sido un honor conocer al Papa Francisco. En la fotografía publicada se puede ver al Papa Francisco sonriente junto a los cuatro hijos del empresario. Con un patrimonio anecto de más de 200 millones de dólares, Elion Mus se convirtió en el hombre más rico del mundo en el 2021. El Vaticano aún no ha reconocido públicamente que la reunión tuvo lugar. La reunión privada no figurada en la Agenda del Santo Padre, que suele incluir audiencias privadas y según informó CNA. La oficina de prensa de la Santa Sede no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el encuentro. Mantener siempre día y noche la oración por el Papa Francisco. Y también le invito a comentar sobre este encuentro. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!